Francisco Esparza Hernández, delegado de la Conducef, dio a conocer que son más de 14 mil los duranguenses que se quejaron de malos cobros por parte de instituciones bancarias y organizaciones financieras en esta temporada vacacional. Bueno, lo que acabamos, lo acabo de ver hoy, el viernes pasado cerramos con 14 mil 30 personas que acuden, 14 mil 30 trámites que se han dado y que ya tenemos la respuesta, que ya está la respuesta. Esta respuesta ha sido el 80% favorable a los usuarios. Bueno, en términos generales es sobre cargos no reconocidos, o sea, sobre problemas de tarjetas de crédito. En ese aspecto los bancos se llevan el primer lugar. Y bueno, Conducef, en base a las nuevas facultades que le concedió la reforma financiera, pues se creó el Buró de Instituciones Financieras. Para Análisis Político, César Gaitán Gallegos.